¡Al contrario, campeón! Didi fue a clases de piano cuando tenía tu edad. ¡Un señal! Para que te abalances sobre estas miserables bestias en una especie de enfurecida vorágine felina. ¡Ten las claves con más furia! Vale, pero no te pases. Son las únicas marionetas que tengo. Me estoy poniendo de un humor como no me saquen de aquí enseguida si la cargas. Ya está. En cuanto saquen la cabeza para ver esta belleza, ¡zas! Pues menudo soy yo. Estos no me conocen. Hola, buenos días, escarabajo. ¿Por qué te has escondido aquí? ¿De quién tienes tanto miedo? Comprendo. Has visto una nivel una. Dime una cosa, ¿el campo de vuelo más próximo es de mariposas? ¡Rimonada! ¡Orra hoy el riablo de las manias! Amigo, déjeme, es un poco complicado. Yo lo haré. Me parece una atrocidad. Parecen huellas hechas por un niño. Cuando lleguen, yo me habré ido. Y tú... estarás muerto. ¿Has visto? ¿A quién? A un enanito muy extraño. Estaba aquí mismo. ¡Astrid gana la prueba! ¡Ah! ¡A la prueba! ¡A la prueba!